El primer paso para un narcisista, para una persona que es darse cuenta, porque todo narcisista puede cambiar. No es una enfermedad, es un trastorno. Dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Si vos tenés una enfermedad, a lo mejor no es curable, pero esto es un trastorno. Él puede, hay gente que lo cambia, hay gente que... Lo hemos visto en Steve Jobs. Steve Jobs era una persona muy narcisista. Era una persona muy controvertida, muy agresiva. Y lo echan de Apple. ¿Qué es lo que pasa? A los 3, 4 años... Él te lo dice. Que me echan de Apple fue la peor medicina de mi vida, pero fue la medicina que necesité. Steve Jobs. Steve Jobs es 10.000 veces mejor persona, más rico, más coso que el pobre este, bragueta libre. Porque bragueta libre, él es porque una pobre mujer, una mujer extremadamente inteligente se enamoró, se enamoró de un proyecto. Se enamoró de esas bombas de amor. Esas bombas de amor de tener esa historia, historia en Barcelona. De tener esto, de tener lo otro, con toda esta familia, muy cerrada, muy... Todas esas bombas de amor que son todas mentiras, son bombas de narcisistas. Bombas muy, muy bien equipadas, muy bien hechas. Y eso es lo que pasó. Por eso tenemos que ser muy, muy conscientes. Steve Jobs. Él cambió, él volvió. ¿Y qué hizo? Generó la empresa más grande del mundo. Apple. La hizo muy, muy grande. Y él fue un narcisista. Y él cambió. Y él cambió. Y él muere en paz con la hija. ¿O no? Con una de las hijas. Pero todo. El respeto tiene que estar en todos lados. Y gracias al internet. Y gracias al internet. Porque hay tóxicos. Y no solo hombres. También hay mujeres tóxicas. Sí. La pedo a su madre. Y la madre, imagínate lo tóxico de hacer eso. Todos, Nelva, todos tenemos que darnos cuenta. No solo mujeres, sino hombres. Tenemos que darnos cuenta. Tenemos que empezar a trabajar. Que hay ayuda. Hay cosas. Uno cambia. El trastorno de un narcisista puede cambiar. Si vos tenés a un hermano, a una hermana. Si vos tenés a un familiar. Pues podés ayudarlo. Podés hacer que la persona empiece. La empatía se practica. Se practica. Entonces uno puede ayudarlo. Uno puede hacer que ellos. Uno puede, con cariño, con amor. Puede hacer que ellos vuelvan. Que ellos se den cuenta. Si yo fuese asesor de Piqué. Me sentaría y le digo. Es momento de que pides disculpas. Tengo. Estoy trabajando con un CEO. De una compañía. Y él cometió un error con la madre. Y ¿sabés qué le dije? No vas a ser libre. Hasta que no le escribas una carta a tu madre. Y le pides disculpas. Este miércoles. Me dice. Antes de entrar a la sesión nuestra. Acabo de mandar la carta. O sea. Este fin de semana. La madre va a estar leyendo la carta. Necesitamos tener paz interior con nosotros. Entonces pedir disculpas. Te va a ayudar el primer paso. A construir una mejor vida. Porque el secreto de la felicidad. No está en el dinero, Mr. Piqué. El secreto de la felicidad. Estar en tener buenas relaciones. Ese es el secreto. La gente no es más feliz. O menos feliz. Porque tiene más o menos dinero. Lo único que hace la felicidad. Es tener buenas relaciones. Eso es lo único que hace. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en qué. En tener mejores relaciones. Con cada una de las personas. Con las que nos vinculamos. Con las que trabajamos. Y fundamentalmente. Respetar nuestra familia. Porque eso es lo que nos va a dar. La felicidad. Se enamoró. Es verdad. Se enamoró. Tuvo un sueño. Tuvo un sueño de familia. Aguantó demasiado. Pero vos sabes qué, Rosa. Mi madre me dijo. Me dice. No por eso. No porque. Te haya pasado eso. Vas a dejar de enamorarte. O vas a dejar de ser una buena persona. Porque claro. Pues te duele. ¿Entendés? Haberle dado. Tanto. Sacrificio. Esto. Lo otro. Y te das cuenta. De una persona. Que lo único que quieren hacer. Es sacarte ventaja. Es hacerte sentir superior. Es hacerte sentir inferior. Viste. Están con todo. Te hacen. Te hacen. Juegan a lo deprimido. De todo eso. O sea. Es tremendo. Es tremendo. Por eso tenemos que buscar eso. Claro. Por eso tenemos que pelear. La mejor. La mejor. El mejor antíloto. Para un narcisista. Es que no le tengas miedo. No le temas negociar. No le tengas miedo. Es brillante. Es brillante. ¿Ustedes se imaginan mudarse y aprender los idiomas? Aprender todo. Cuando una persona que ya logró tanto en su vida. Por eso mismo yo creo que se merece todo el respeto nuestro. Así como. ¿Sabés a quién respeto muchísimo? A Leo Messi. Leo Messi es una persona impresionante o no. Una persona impresionante. Con la familia. La familia que tiene. La gente alrededor. La madre de Leo Messi. ¿Ustedes sabían que la madre de Leo Messi vio en Instagram una chica que estaba buscando entradas? Y fue. La contactaron y le dieron una entrada. No, no. Es espectacular. Lo más importante es que siempre tengas presente. Que no debes tenerle miedo. A mí es lo que más me asombra de la maravilla que logró esta mujer. ¿No? En realmente irse de frente y decirle las cosas. Cantarle las cosas como deben ser. ¿No? A Piqué. Y es más. Justamente. No se le puede reprochar nada. Está justamente diciendo. Está justamente haciendo lo que hay que hacer. Decir las cosas de frente. Irse de frente. No le temas nunca a un narcisista. Una persona le saca ventaja. No le temas. Mientras más le temas. Más van a ir hacia vos. Más que. Porque son las personas inseguras. ¿No? Y ellos huelen esa inseguridad del otro. Entonces se van a. Se acaparan. Te dan todas esas bombas de amor. Muchas gracias. Patricia. Muchísimas gracias Patricia. Quiero poner la. Quiero agradecerles a todos. No solo que nos apoyen. Sino que empecemos a apoyarnos. Porque había gente antes. Que podía ser tóxica. Nosotros somos los únicos que van a. Que vamos a poder parar a estos tóxicos. Sí. Totalmente. Es una rata. No puede haber mejor definición. Camila. Nadie puede tener. Bragueta. Bragueta libre. Es una rata. No hay. No hay mejor. Déjeme que. Déjeme que le ponga. Por favor. Porque. Este. Yo no sé. Pero a mí me parece. Ustedes vieron. Le mostramos acá. Acá está. Bragueta libre. Es una rata. No. 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 Y por lo menos. Permítame que me ríe. Porque. Este. Te muestra la manzana. Pero vos sabes perfectamente. Y eso. Eso. Yo creo que tenemos que condenar a eso. Porque si él va a hacer ese tipo de pelotudeces. Ya. Ya. Ya es totalmente inmaduro. Porque le pide. Le pidió dinero. Le pide todos los años. Le tiene que dar cinco pasajes. Para qué va a dar los hijos. Es algo que. No. No lo veíamos antes. Acá en los Estados Unidos. El 6. El 6.2 por ciento. Es narcisista. Son narcisistas. O sea que. Que es algo que está creciendo. Se niega a reconocer el problema. Pero lo. Pero lo va. Lo va a descubrir. Entonces. Tenemos que darnos cuenta que. Este. Eh. Tenemos que trabajar en contra de ellos. Tenemos que. Definitivamente. Este. Triangularnos. El 6.5. El 6.5. El 6.5. El 7.5. El 7.5. El 7.5. El 8.5.